Ah, que cabrones, tío, no me han dejado la metraladora Vale, seguimos ¡Y desde aquí! ¡No puede ser! Vale Bien Es que tenemos que cambiar el arco porque es que si no No hay forma de... Vale, y me he quedado sin balas Ah, disparle, disparle Dale, dale, ahí ¡Ya! ¡Más, más! Ahí, ahí Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¡Quita! ¡Coño! ¡Coño! Bien Uf No ha sido intenso ni nada A ver Claro, pero espera, eh Esto no es tan fácil Es que tengo que cambiar el arma ¿Por qué no está el arma delante de ese? ¿Le mata al primero? Aquí está Vale Quieto, eh Ni te muevas tú, eh Estate ahí Que luego te vengo a recoger Cuidado ¡No! 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 ¡Joder! ¡Joder! A ver A ver dónde están estos cabrones Vale Por ahora le he matado Pero faltará más gente A ver Bien Tengo este arma Pero bueno Vale Vale Ya está ¿Todo bien? Sí Uf Es que son muy intensas las batallas aquí, eh Mira dónde tenía más balas Es que no puedo perder esta arma, tío ¿Y ahora dónde se va? Vale No hay balas de pistola, tío No puede ser, tío Es muy difícil, tío Es que sobre todo llevar el arco, tío Vale Vale, espera Vale, no tengo más balas Matarle, tío Matarle Joder 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 Uf Vamos a usar el carro Allá vas Es que la verdad es que con una pistolita no puedo hacer nada, tío Para otro lado Vamos allá Se me está haciendo muy, muy difícil esta última parte Pero es que, claro Lo que ahora estoy sufriendo después No sufriré con... ¿Eh? Luego no sufriré con los bichos, tío Que los bichos sí que son cabrones A ver No hay ni un tesoro por ahí Vale Bien Bien, seguimos No tengo ni una bala, ¿no? Joder Ahí está Estamos llegando Vale Mira Habré cortado seguro el cacho Pero es que flipáis las dos maneras que me han matado, tío O sea, es que flipáis Es increíble O sea, en una Mato yo uno por mi cuenta Ahogándole Sin que me vea Mientras estos luchan Como están luchando ahora Y me cae una granada De no sé de dónde Justo a la cabeza, tío Pero además No estaba en medio del combate Estaba ahí dentro, tío O sea, ahí dentro Y luego En la siguiente, tío Estaba tan tranquilo también aquí Mientras se mataban entre ellos Me quitaban el trabajo Y de repente Me pega un escopetazo Un tío De no sé dónde Y me mata Pero es que estas son gilipollas también ¿Para qué disparan? Que se maten entre ellos A ver Es que ya viene ese también Vamos a hacer una cosa Voy a dejar que Sí, ahora ven para aquí Para que atraigas al tío Dios, es que son inútiles Vale Vamos a ver cómo va todo esto Ahí siguen luchando Es que hay que dejarles Es que No hay que ser gilipollas Cuidado Joder La tía Qué tonta es, tío O sea, ya no quedan bichos de esos Han muerto todos los bichos Vale Yo voy a seguir esperando Simplemente porque tengo una bala, tío O sea, con una bala no voy a hacer nada Y no voy a gastar Las tres que tengo De la ballesta Lo tengo clarísimo Eso Le han quitado el casco Venga, a la cabeza Un disparo y muerto No, no Iba a disparar Pero no Me arriesgo a que todos vengan a por mí Y... A ver Estoy pensando en saltar Por detrás Si tuviera más balas Pero es que Jodo con una, tío Va, venga Vamos a dejar el arco aquí Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder Ya hay más de esos A ver Vamos a venir por aquí A ver si hay algún arma Vamos a cambiar el arma Porque si no ¿Dónde está la ballesta? ¿Dónde está la puñet... Ah, ahí hay Bárbara Joder, joder, joder Como suba por ahí alguno Me pilla en bragas, tío Vale Se me han acabado las balas Joder, tío Es que no paran Matadlo Tío, con la puta ballesta aquí, tío Voy para otro lado Mira, aquí hay uno Cuántas ballestas hay ahí, chaval Como me gusta eso No 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 Cabrón No No, quita Joder Vale Tengo que ser una micro, tío Uff Sin duda lo más difícil O sea Tener que luchar con la ballesta ahí, tío Otro muerto Venga, vamos No No Ya mira dónde está Joder Qué tonta es la tía Qué tonta es La tía ¿Debo